Música Yo siento una vela y no veo más Se derrite la acera y el silencio se va Lloro yo la pena y en mi soledad Tu amor no llega, ¿de qué vale esperar? Tú lees loco hasta el mar Se rompe la noche y no puedo soñar Nunca yo a tu lado consigo besar Oh, ya es la pena, el sol se me va Dale, dale, dale pa' vivir otra razón Dale tú la llave, la que abre tu corazón Dale, dale, dale pa' vivir otra razón Dale tú la llave, la que abre tu corazón Si yo no soy, no puedo dormir Abroba mi mente, no quieres venir Habla mi conciencia, me da una razón Dice que eres fantasía en mi corazón Dale, veo y veo frustración Tancas en mi cuerpo, todas tuyas son Llevo yo en mi alma y alas de cristal Me tocan el suelo, cansados de volar Dale, dale, dale pa' vivir otra razón Dale tú la llave, la que abre tu corazón Dale, dale, dale pa' vivir otra razón Dale tú la llave, la que abre tu corazón Dale, 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 dale Donde me den tu beso, donde tú me lo ves Vamos a echarle un cantaíto Que nadie pueda romper, mamá Donde me den tu beso, donde tú me lo ves Vamos a echarle un cantaíto Que nadie pueda romper Ay, dámelo, dámelo Pa' vivir otra razón Dale tú la llave, la que abre tu corazón Dale, dale, dale pa' vivir otra razón Dale tú la llave, que abre tu corazón de no Dale, dale, dámelo morena mía, dámelo Dale tú la llave, que me tienes cogido y pichas el pantalón Dale, dale, dale pa' vivir otra razón Escucha que te diga, morena, que tú, que tú, te quita la pena Dale, 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 dale